BOLIMARCH THE FUTURE ¿Qué es lo que está? El piso de arriba que es para el güero Mira, güero, ¿cómo está tu recámara? Van a decir ahí las gentes No, no, no El clóset todo El clóset todo desordenado Tu recámara, güero Es la única que viene bien, ¿verdad? Ya está, a ver Saca esta cosa, guárdala por ahí, güero Guarda esta cosa por ahí Esta bocina, a ver dónde va Ah, qué barbaridad, pues aquí venimos En el despapalle que dicen Pues vamos a seguir transmitiendo Sí, porque no hacen bien su quehacer Ya los traigo por buenos Y mira cómo me salen A ver, a ver Esta cobija va acá A ver tú, Leopoldo Toda esta cobija nos vamos a tapar A ver tú, güero Ya arreció el frío, ¿verdad? Sí, ya arreció el frío Pues aquí estamos En la avenida Tláhuac Un despapalle que traemos A su máquina A ver A ver Vamos a la fiesta A ver, voy a quitar los zapatos Para que vean cómo viajamos De aquí a Pueblo Bien, aquí Este, este es un clóset Aquí guardamos todas nuestras cositas A ver, vamos a darles un pequeño tour Aquí traemos Una coquita Galletitas Y también este chamarra que lo vamos a poner mañana en la noche Un clóset Acá abajo, bueno, esta coquita Métela ahí arriba, ¿no? Hasta ahí arriba Hasta ahí arriba Aquí traemos microondas para palomitas Para hacer palomitas, ¿no? Sí Aquí podemos hacer palomitas Y ahí traemos Igual traemos tele Con tele Con tele, pero ahorita no la... No la pondemos ahí Sí, no la hemos prendido esa Y para las chelas, ¿verdad? Para las chelas traemos refrigerador O sea... Cervezas La fiesta La fiesta A todo lo que da A todo lo que da Para meter con tele de camarones Allá están los amigos Allá están Saludándonos Mucha gente se... Se... Se reúnen en las calles para... Para saludarnos Qué bonito Se siente tan bonito Que... Ver cómo se... Se juntan, Tito Sí, claro Cómo se juntan y este... Eh... Que se juntan y... Y los saludan Este... Ya tengo playeras Este... Estoy juntando mis playeras Para llevarle a mis amigos De los sonidos de allá de Chetumal ¿Verdad, ya güero? Sí, ya van Los de Chetumal Sí, porque les prometí a los chavos A los sonidos de Chetumal Que les iba a llevar sus playeras Y donde vaya yo No solamente los de Chetumal Sí, sí, sí Ahora que vaya a Campeche Pues también tengo que... Que guardar para los sonidos Tengo que hacerles unas playeras Para mis... ¡Muebla! ¡Adiós! 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 Este... Sí, vamos para Poli A ver cómo en la calle Nos saludan todos Es mi padre Esta puede caber allá arriba Leopoldo Esa... 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 No, ponla ahí Ahorita yo ya la acomodo O mira Acá abajo puede... ¿No cabe acá abajo? No, no, no Pero aquí, aquí cabe No, no, no Mira Pues va a viajar el pueblo ¿Va a viajar el pueblo solito allá arriba? No, ahí... Ah... O me voy a ir con él Sí, yo me voy arriba con él A ver, ya vamos a acostarnos Este... Tito, pásate para acá, ¿no? Para que me comes aquí Me regalaron unos jorongos ¿No? Yo les aviso Trabajabas llevando madrinas, ¿no? ¿Carros, no? Sí... Pásalo Puro doble remolte Ah, qué bien Este... Qué otra cosa, pues ya, no Tito, quisimos volver a... A saludar a todos O hacer otra transmisión pequeñita Porque... Es tan agradable andar con... Con toda mi gente Porque somos una familia Siempre mucha armonía ahí con nosotros Y nos... La gente nos cuida, nos saluda Qué felicidad, ¿no? Qué cosa tan más bella Que... Hayos en la carretera Y que la gente nos cuida en la carretera Porque sí, pasamos peligros, ¿sí? Como decían ahí Teopoldo no tiene miedo Pues sí, tengo miedo Pero pues... Vamos con... Con... Con fe y con Dios Que nos cuida en todas las carreteras Que vamos Y ahí decís que viajamos demasiado No, este... Teopoldo Sí, señor Muchísimas horas de viaje Y... Y vamos... Con la bendición de Dios Y... Gracias a Dios siempre... Llegamos con bien a casa Sí, la ida a Chetumal va a estar pesada Es la última pegadita a Belice Muy lejos... Muy lejos... Pero pues vamos con gusto Porque yo sé que ya mis amigos me están esperando Ah... Le llevo playeras a mis amigos de Chetumal Le dije que les iba a regalar unas playeras Los sonidos de... Ya sí... Ya casi las hicimos, ¿verdad, güero? Ya, ya, ya... Pero hay que ponerles Chetumal aquí A un lado de Chetumal También hay que preparar para Campeche Para mis amigos de allá Para ponerles Campeche Bueno... ¿No? Y otros que digan... Yucatán... ¿No? Sí... Unos que digan Campeche Otros dicen... Yucatán... Y otros que digan... Quintana Roo, güero... Sí, está bien... ¿Vale? Vale... Bueno, pues ahora sí ya... Me quedo... Me tapo con mi... Con mi hijita... De... De Santana Chaotepan... Muchas felicidades a la gente de Santana Chaotepan A ver cuándo... Ya no... Ya es... Ya es hora de ir a Santana Chaotepan... Sí, ya hay que... Hay que regresar... Esperamos próximamente estar por allá... Sí, sí, sí... Me han hablado para Santana Chaotepan... Muy grande lugar... Algunos lugares... Quizá para muchos... Mucha gente dice... ¿Quién será? ¿Qué será esos cornitos pequeños? Porque son ciudades muy grandes... Ciudades muy grandes... Sí... Ya nuestro país ha crecido demasiado... Ciertas ciudades que antes eran pueblos... Ahora son ciudades... Bueno, pues yo me saqué hoy... Me fui a la peluquería... Y me saqué filo... Así es que me despido de ustedes... Y buenas noches... Ya no los molestos... Duérmanse felices... Hasta mañana...